parte de la historia la placa que hemos ganado que youtube ha enviado por los diferentes canales que tienen más de 100.000 suscriptores empezamos por aquí en orden en orden este es el primero de los 100.000 suscriptores del sabor 4k era así la placa que antes mandaba la primera placa nos emocionamos sentimos como que fue la nunca me lo esperaba y parte parte también de la historia es que en los primeros vídeos yo no daba la cara así como estábamos hablando temprano de que yo no salía en los vídeos sólo hablaba sólo hablaba parte de por qué no salía yo uno era porque me daba pena y dos porque me daba miedo por la inseguridad que vivíamos en el país decía yo si me miran por ahí pues ya saben las pandillas y todo eso luego me reconocen por allá no es que quieran atentar contra mí o contra mi familia entonces yo me quedaba así como como que mejor ahora escondido que no me conociera porque yo era la encargada del canal era parte del pensamiento por mismo el mismo temor que nosotros por la misma inseguridad que vivía y temor de que pues si yo tenía mi trabajo y venía por acá no era el 4k como que lo principal sino que era nomás como un como un hobby más que todo entonces decía yo no al menos valga la pena que meterme en problemas por algo que es un hobby nada más entonces por esa razón y obviamente por lo penoso que yo era es que no que no salía en los vídeos pero la gente pedía y pedía y pedía que porque no salía que quien era yo que sólo la voz escuchaba que un más sexy que hubo más entonces pero yo igual no y siempre me cuidaba por no salir así si había como que un descuidito yo me escondía para no salir solo creo que salí unas pocas veces así como que un reflejo de un espejo tal vez o algo así pero no salía pero entonces lo que hice yo porque yo sentía que para llegar a los 100 mil suscriptores íbamos a llegar quizás como pues si verdad cuando comenzamos quizás unos 10 años para llegar a 100 mil suscriptores en este tiempo tal vez pensaba yo que íbamos a ir llegando a los 100 mil suscriptores entonces para excusarme yo de que no salía yo dije empecé a prometer y dije cuando lleguemos a 100 mil suscriptores y yo prometo voy a la cara era como una forma de decir no la voy a dar nunca porque yo pensé que no íbamos a llegar los 100 mil suscriptores pero gracias a dios los 100 mil suscriptores si no me equivoco el canal empezó en marzo y si no me equivoco los 100 mil suscriptores los llegamos por ahí por septiembre octubre más o menos del mismo año dos mil dos mil dieciséis casi ocho meses en ocho meses por ahí fue fue bastante rápido entonces ahí fue donde donde cuando ya pues llegamos a 100 mil suscriptores yo cumplí lo que dije y salí con mi camisita blanca que decía seis mil suscriptores salí agradecía a toda la gente por y que decía en el comentario que hombre más guapo exactamente va sincronizada con la voz entonces esta es la placa de los 100 mil suscriptores del sabor 4k luego tenemos la placa de cocinando con el sabor 4k luego tenemos la placa de los bichos 4k luego tenemos la placa de el sabor 4k junior la placa de serie el sabor 4k y la otra y la siguiente que es la placa de el millón cuando logramos llegar creo que fue en el 2000 que 19 creo 18 19 19 fue 19 fue antes de la pandemia por ahí por octubre creo yo que logramos logramos llegar a un millón de suscriptores hicimos la gran celebración donde invitamos mucha gente logramos llegar gracias a dios ya por el momento llegamos como 1.760.000 más o menos casi 1.800.000 las cosas han cambiado en youtube y ahora es como que otro tipo de contenido que la gente mira más los vídeos cortos los shorts pero igual nosotros ahí estábamos siempre con el contenido y gracias a dios tenemos el apoyo de los suscriptores que siempre están ahí para nosotros y están con nosotros empezaron y algunos que se van agregando diariamente pero ahí están con nosotros siempre así que hemos llegado 8 años caras nuevas muchas caras nuevas pero mucha cara nueva pero 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 el canal sigue y gracias a dios pues contamos con con eso que ellos están por ahí siempre viendo nuestro contenido en nuestro vídeo se divierten con con los vídeos que hacemos se distraen y pues obviamente parte del propósito del canal ha sido que a la gente que con el día a día en el trabajo se estresa se aburre de la rutina que a través de los vídeos pues se olviden un poco y que se sientan metidos en el mundo de nosotros a través de los vídeos que ellos se sientan que son parte de nosotros claro exactamente mucha gente cuando nos encuentra ustedes se fijan que dicen yo no considero ustedes como mi familia prácticamente yo exacto dicen ellos yo como con ustedes duermo con ustedes no me levanto me despierto con ustedes y mucha gente y mucha gente también pues ha logrado sobreponer muchos momentos difíciles a muerte de familia ha logrado superar muerte de familiares de amigos de pareja de enfermedades también momentos difíciles en hospitales a través de los vídeos a través de los vídeos pues se olvidaban hasta del momento malo que estaban pasando y pues pues ahí pues lograban disfrutar un rato por lo menos y olvidarse hasta de los dolores como digo la carmen también mucha gente que ha pasado depresiones de ansiedades viendo los vídeos también han logrado superar todo eso bueno la nadie sabe que hay mucha gente que le escriben a ella que es de la primera y le dice esta bicha por eso que la quiere mucho porque le dicen gracias a usted por su locura por las cosas que usted siempre ha sido yo he logrado sobreponerme de de una depresión de un accidente de lo que sea entonces esa gente es la que siempre está con nosotros y gracias a dios pues ahí están todavía y hasta el momento pues espero que nunca nos dejen abandonados así que ocho años como digo ocho años que han merecido mucho esfuerzo no sólo de mi parte sino de parte de todos tenemos un pedacito de exacto no sólo los nuevos sino que los viejos que creo que de los que han pasado por 4k y no están yo creo que ya vamos contando más de 20 quizás de todos los que han pasado por acá y que ahora no están que han sido parte de la familia de sabor 4k y como yo siempre le he dicho vayan donde vayan siempre van a llegar la marca de sabor 4k pero yo me imagino que son ocho años ya bastante tiempo yo me imagino que no todo ha sido digamos alegría celebración no que tal vez han habido momentos como también difíciles como canal han habido muchos momentos de verdad de verdad de verdad bien difíciles de que sólo dios con nosotros y nos ha sacado de muchas cosas la verdad y adelante si la verdad que si va no ha sido no ha sido fácil tampoco y merece mucho 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 esfuerzo a tener un canal de youtube no es fácil y ahora son siete canales entonces hay que crear contenido si preparar contenido para siete canales entonces es algo es algo de día a día pues no no hay como que mucho tiempo que perder luego también cuando queda por ahí un chancecito pues nos vamos de viaje también para crear contenido también para el canal de viajando distraerse sí pero a la vez es trabajo o sea como siempre decimos andamos disfrutando pero a la vez andamos trabajando gracias a dios porque nos da la oportunidad de conocer también de conocer y de disfrutar a la vez de andar trabajando al mismo tiempo porque hay mucha gente que tal vez tiene la oportunidad de viajar a otros países de trabajo pero lo que van es encerrarse en hoteles en una oficina entonces no es lo mismo que lo que nosotros hacemos que nosotros llegamos a un lugar pero nosotros no nos quedamos ahí para muchos lugares entonces como digo no no ha sido fácil tampoco todo es color de rosa cada uno de los de los integrantes también que ha estado aquí ha vivido momentos difíciles mientras estamos acá como cuando murió el esposo de la tía Lidia bueno mi tía Rosa murió antes de que empezara el canal como unos 5 meses antes cuando murió mi abuelito bueno primero mi tía Yolanda después para qué voy a decir tanto mi abuelito también un montón de familiares de nosotros pero yo considero que no ha ido bien la verdad que ya hablando lo que es del canal pues no hemos tenido un momento así como que muy difícil en general siempre hemos estado allí gracias a dios siempre bueno tuvimos la fortuna de que como siempre lo digo en cada celebración quizás el 4k fue el primer canal con este formato de videos largos naturales sin edición y fue exacto crudo así fue como nació el 4k y vinieron muchísimos canales demasiados que ahora algunos están y otros ya no están porque como no han podido lograr sobrevivir o personajes que ahora son fuertes en youtube y pasaron también cuando nadie los conoce si exacto este aquí empezaron empezaron y y como apoyo ajá como apoyo el salvador 4k por ejemplo los de Chavetado pasaron por acá Alfredo Larín pasó por acá también Callejas también bueno Callejas ya estaba necesito Tío Fran también anduvo con nosotros bueno salió por ahí algún video ¿Quién más? Callejas hemos hecho colaboraciones con él también el grupo FL, el canal de la Marlene también